...este corte de ruta en la ciudad de Capitán Bermúdez, en Avenida San Lorenzo y Florida, precisamente que a metros por calle Florida está la oficina de la EPE en la ciudad de Capitán Bermúdez. Y ahí hay un grupo de comerciantes de Fray Luis Beltrán que están cortando la ruta y está la concejal Mariana Córdoba con vías de asumir como edil de Fray Luis Beltrán que está en línea para charlar con nosotros por Canal 2 y Recuerdos FM. Hola Mariana, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Si se podría decir buenas tardes, porque bueno, nosotros los vecinos de Fray Luis Beltrán venimos padeciendo el servicio que es histórico en la ciudad de Fray Luis Beltrán de corte de energía, pero se ha hecho más intensivo en los últimos días y en los últimos meses donde casi prácticamente todos los días o día por medio tenemos corte de servicio de 6 a 8 horas por día. Hay veces que son de 2 horas, pero la mayoría de los cortes duran muchísimo tiempo. Como vos decías, acompañando acá el reclamo de los comerciantes que se han acercado a la oficina de la EPE, nos atendió una persona de seguridad. Nosotros como funcionarios no tenemos comunicación con gente de la EPE porque ahora establecieron un mecanismo de 0800 o un mecanismo automático de comunicación, entonces no podemos saber ni qué pasó, ni cuánto va a durar el corte de servicio, ni ninguna otra cuestión. Yo particularmente vine el miércoles pasado a hablar con, me atendió Baristo Pistone, de la oficina de la EPE de Capitán Bermúdez, que es a la que dependemos nosotros comercialmente, y me ha explicado que bueno, cuáles son los problemas que por ahí se suscitan, que muchas veces tienen que ver con tormentas, muchas veces tienen que ver con hechos que hacen a incidentes involuntarios, digamos que tienen que ver con la naturaleza, pero bueno, hoy es nomás aproximadamente a la 1 del mediodía, tuvimos un corte y todavía no saben ni cuál es el desperfecto, ni cuánto va a durar el corte de servicio. Entonces bueno, acompañando a los vecinos acá, en calle Florida y avenida San Martín, perdón, avenida San Lorenzo Capitán Bermúdez. Bueno, y con la incertidumbre de que no hay una respuesta concreta para ver si hay una posibilidad o probabilidad de que vuelva la energía, todavía la situación es más preocupante. No, no, la EPE todavía no nos dio ninguna respuesta, yo hice como usuaria el reclamo al WhatsApp, que ahora tienen este mecanismo y tampoco me han dado una respuesta porque muchas veces te ponen en falla en la línea de medida de atención y te informan de algún tipo como usuaria, pero bueno, sobre todo es la inquietud del vecino de Frelio Beltrán y de los comerciantes que necesitan tener un servicio como la gente. Uno puede entender que una rama, una tormenta puede deteriorar el servicio. Lo que pasa es que nosotros hace años que en la ciudad no se hacen tareas de mantenimiento o de inversión y más allá de eso, desde el Consejo, la semana pasada presenté un proyecto de resolución para pedir a que la EPE lo informe por escrito, pero no tenemos respuesta. Entonces, bueno, nos queda acompañar al vecino en su reclamo, legítimo. ¿Estás ahí con algunos comerciantes y vecinos de Beltrán para poder hablar con ellos? Sí, sí, sí. Ahí estoy con Colombo, que ahora le ha visto. Ah, con Colombo, el presidente. Ahí, espérame, dos segundos. Bien, vamos a hablar con el presidente del Centro Económico de Fray Luis Beltrán. Colombo, lo saluda, Ariel Marini, aquí de Canal 2, en Duplex con Recuerdos FM. Buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, Ariel, ¿cómo le va? Bueno, una situación ya que no da para más. No, no, la verdad que no da para más. Ya hace un mes que estamos con cortes reiterados, ya no hay excusa de nada. El otro día estuvimos acá y el señor Evarito quedó en darnos un teléfono para comunicación directa. Nos mintió totalmente y yo todavía no la tengo. Hoy venimos acá y no hay nadie, solamente un guardia de seguridad. No sabemos dónde, qué está pasando, qué corte hay. No, no, no hay informe de nadie y nadie aparece. Una incertidumbre absoluta. Bueno, por eso es la medida de fuerza. Y la pregunta es, ¿van a continuar ahí hasta que alguien los atienda? ¿Cómo va a ser la prosecución de la protesta? Mirá, en este momento estamos acá dialogando con la policía. Los bomberos están apagando el fuego, quieren que no cortemos la ruta. Así que nos estamos dirigiendo a la puerta de la EPE. En este momento la gente está haciéndose para la puerta de la EPE. A ver qué podemos hacer, qué respuesta hay a todo esto. Bien, han dejado entonces de cortar la ruta a 11 por avenida San Lorenzo y Florida. Y ahora directamente la protesta van ahí enfrente de la puerta de la EPE en calle Florida. Sí, sí, acá a 20 metros estamos movilizándonos para allá para que no producir ninguna molestia. Queremos llamar la atención para que esta gente venga y dé un poco la cara, ¿no es cierto? Para ver qué solución hay. Porque la otra vez habíamos solucionado un poco en el 2021, en el principio del 2022. Habían hecho algunos arreglitos, mejoramos la calidad. Pero ahora ya se deterioró totalmente esto. A cada rato tenemos cortes, los comercios no tienen corriente, se les rompe la cadena de frío. Bueno, hay una serie de cosas. Los electrodependientes también tienen que estar movilizándose porque no... Gastando gas, perdón, nafta para que realmente gasó y de todo. Bueno, de todo. Es un inconveniente total. Un impacto en lo económico de tremendas, pérdidas importantes y de lo económico también. No estamos hablando de tormenta, ni como la otra vez, si había una excusa de un rayo, ahora no hay nada. Entonces queremos saber qué está pasando porque esto es muy reiterado. Se van a quedar ahí hasta que haya... Gracias por atendernos. Un abrazo. Estamos buscando... Sí. Disculpame, estamos buscando también dónde fue el corte porque realmente a ver cuál es la consecuencia de todo esto. Gracias una vez más por atendernos. Muy amable. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. La palabra de Colombo, el presidente del Centro Económico, hablando primero de la concejal Mariana Córdoba. Bueno, está la situación. Ahora, en estos momentos, ya no está más el corte centrado sobre la ruta. El corte está sobre la avenida Florida, a metros de la ruta 11, ahí en la EPE de Capitán Bermúdez. Ahí me están diciendo vecinos de barrio Centro de Capitán Bermúdez que acaba de volver la luz. Ajá, bien. En este momento, 15 y 10, 15 y 10. Volvió la luz. Llegó el mensaje. Bien. Que era uno de los sectores afectados. Vamos a ver si vuelve paulatinamente para el resto de los barrios, no solamente de Capitán Bermúdez, sino también de Fray Luis Beltrán.